Este martes llega para olvidar a Manuel. Hasta hace tres meses no paraba de llorar porque papá se había ido. Y ahora, Germán, tu papá se fue hace casi un año. ¿Y qué sentís por mí? Que me gusta mucho. Ahora Julia está conmigo. Si vos querés entrar a esta casa, tenés que poner reglas, horarios y días. Yo tengo que entrar a mi casa en los días y los horarios que vos pongas. Pero vos qué te pensás. ¿Vos te creés que yo voy a ser eso? ¿Vos te pensás de verdad que voy a ser eso? Luis Machín, Alejandra Fleschner y Rafael Ferro en Para Olvidar a Manuel. Una nueva ficción de historias de corazón. Este martes a las cinco y media de la tarde por TNF.